Advertencia, no nos hacemos responsables de lo que pueda producir los ritmos y líricas criminales que escucharás a continuación. David Sánchez, mejor conocido por Tempo, natural de Ponce, Puerto Rico, comenzó desde temprana edad a desenvolverse en la industria de la música como percusionista y tecladista, haciéndose día tras día en uno de los exponentes del hip hop más importante de este siglo. Game Over, New Game, Tempo Éxito, Vida Eterna, Godfather, MVP, entre otras producciones fueron donde este participó. New York, Orlando, Chile, Colombia, México, California, fueron algunos de los países en donde la música de este intérprete llegó. Productores de la talla como Playero, DJ Black y Max fueron productores que junto a él lo llevaron al éxito. No podemos olvidar su casa disquera, Buda Record, quien confió un 100% en el talento llevándolos al éxito. En estos momentos de ausencia, el público todavía lo espera. Es así que en el sótano del rap le dedican este espacio para no ser olvidado por sus fans. Y lo esperan con las ansias de que salga para grabar su cuarta producción que se titula Tempo My Life. Ahora escucharán lo que Tempo les dedica al público del sótano del rap. Un remix de todas sus canciones preparado por uno de sus fans del residencial Quintana llamado Punky. Sin más preámbulos, Tempo, el remix. Remix. ¡Vamos! 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 crankaje ¡Vamos! 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 Más panamí, pégate un malazo Venga el negro que te haga el favor Y quien va al descanse va a mandarte una corona En el nombre de la pisante Y otra corona es de mi gente de corazón Que va a leer para el mayor alicatón Tienen el pre-olímpico O los ataques del diosismo Los francos tiradores se apunten ellos mismos Mueran por su egoísmo, mamá bichos Y por el poder que contrae mi ritmo Yo soy el mismo que vindicarse a tiempo El que fuma pasto en Boricua Hacen huecas un impacto En conexión cruzando el charco del Nueva York Hola Puerto Rico, poniendo anda mal A por acuilito Yo, yo lo conto a todos ustedes En Boricua es el New York WhatsApp, la toma me van a tirar Tienen y denme en promoción Yo, yo lo conto a todos ustedes En Boricua es el New York WhatsApp, la toma me van a tirar Tienen y denme en promoción Es mi estilo de vida Digan lo que digan Tú eres un infeliz El que me des contra mí Oye cabrón, you can stop Yo soy de los discos Si vuelven en un carro y me paran Le tiro los guardias para fugarme Por si tratan de atraparme De los que se acuesta y se levanta El otro día fumando Este soy de realidad Y no lo que tú estás pensando Paula, por ser tan feo Me hace cuanto no vas a hacer queso Trabaja pa' mí Yo te resuelvo un par de pesos Y con eso Podrás tener mujeres De todo un poco Vestirte bien Para que te dejes de estar el loco Tú eres un doy Yo estoy guerreando con los dos solos He sido así toda mi vida Yo contra todos Hijos de puta Buscan los modos Pero los ignoro Porque mis letras valen más que el oro Conozcan otra parte de mí Otra forma de vivir Este es mi estilo de vida Digan lo que digan Tú eres un infeliz El que puedes contra mí Oye cabrón, you can stop my dick Conozcan otra parte de mí Otra forma de vivir Este es mi estilo de vida Digan lo que digan Tú eres un infeliz El que puedes contra mí Oye cabrón, you can stop my dick Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, 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 más Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, quién, más Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, quién, más Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, 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 más No salió nada del rap En los periódicos Bueno, en el radio tampoco En la televisión, menos No venden poca imagen Por favor, muérense Yo tengo que seguir cantando Pa' seguir raggiándome Ya se darán de cuenta Y dejarán la ficha Era ese Mi supuesto abajé Se inclinará su cabeza Yo canto lo que fui Lo que soy Lo que voy a hacer Por más cosas que digan de mí No me podrán Acéptalo, respétenlo, admítalo A los cuellos blancos Sacrifíquelos y píquelos A nosotros los raperos Identifíquelos Como los del momento Como por ejemplo Tempo MC, producto del sur Sobrepasando las cien mil copias Independiente con distribución propia Productores me copian Ah, está la clase alta viendo Como los raperos Seguimos vendiendo Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, quién, más Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, quién, más Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, quién, más Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, quién, más Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, quién, más Tienen que soportar a tiempo Contra mí, quién, quién, más Tienen que soportar a tiempo Tempo contra mí, ¿quién fue? ¿quién más? Tempo Tú de tu familia Tienes que soportar a mí Tienes que soportar a Tempo Contra mí, ¿quién fue? ¿quién más? Contra mi tú Y hasta adelante me bajé, fallaste y te ha hecho bien Sentiste como si te hubiera pasado por el siglo III Recuerda bien, tuvieron que pararte como entre tres Tempo te había metido a ti hasta contra la pared Hasta ya no estáis tirándome, tanto que hablaron Y ahora el bicho está mamándome esa balón de show Con el coyote encendido, entró más de yo floteando Y salió prendido, de la chujo en trío Y nada más de acortarme me río Salió con la ceja perdida y el melón gendío Falsos machismos, mueran por su egoísmo Aunque hacen hacer música, canciones perras Con buenos ritmos, tirando a la pucha Cuando pucha estaba preso Y cuando salga pucha, va a romperle la cara a muchos Así que, salgan del viaje que están hace tiempo Y entonces, podrán hacerlo como lo hace el famoso Tempo Mátalos, ninguno de ustedes Si no saben qué cabrones, se van a dejar de vivir Yo te lo puedo jurar a ti por mi vida Que si no fuera música, te quitaría la tuya Pero yo tengo que pensar en mis hijas Y hacer dinero, seguir rapeando Pa' poder viajar el mundo entero Así que hipócrita, bajen el ego Si no, liricalmente voy a tener que hacer canto un par de raperos Hay como diez que me tiran y los diez No hacen uno que están pretendiendo Vender copiaco lo que están haciendo Pude ser todos bien unidos y moran juntos Yo sigo cogiendo rentas a manar desde los puntos Y con eso pago los pines y comen mis panas Y hasta en mi lujo y me sobra para marihuana De los discos pago la Cadillac Dije la Cadillac, en que en la parte atrás ando con eco y blanco Ya no hay más de que hablar y es en que mi gente decida Si la música de tempo, los trancos a bandijas Soy un alfampón, tengo el control del área azul Traficante de quilates, pero cantante Solo eres mula, ya lo supe Yo voy a hacer que de ti se ocupen Aquí yo soy el que suple, no hagas que me pare A corta distancia y te dispare Con mi pistola plástica y mi lengua elástica Poner la clase artística Tempo domina, pasando pruebas de parafina No es el que hable, y si salgo culpable de mis actos La cual fui incitado por el pasto Pase lo que pase, deme la cámara de gases El que la hace, la paga En donde vivo nos perdonan Y de moda están las balas Soy desapercibido y ando pistoleando Y estoy decidido a seguir reventándolos Ven brincándolos Vine para ser los estrellas de cinema Soy el acorde de escena del crimen Muchos me describen Los que soy el líder de sicario Que no creen en los que viven Desde lo más bajo Donde las sustancias controladas Son las habichuelas De los que están en las esquinas Pa' bantearse como puedan Pa' tener pasto y comida Esto es más o menos mi vida Lo que sé es que el 6-6 y el NIE me vigilan Los federales me sospechan de tres actos homicida Dos casos de secuestro y tengo orden de arresto Por ley de fuga y donde quiera que me ven Me persigue el fura Con una manada de Juan Victories y Monteros No más me gustaría verme cara a cara con Toledo De lograr los superintendentes Añadame un caso más a la masacre de cantantes Y en la corte Haré un show de stripper Cuando el juez y el fiscal me bajen el stripper I'm the father real, motherfucker Tú quieres saber lo que sé tan loco En cuestiones de atragos Me voy con ropa negra Caleta y guantes Y zapatillas Hoy sin problemas salir a las millas Pero hay babilla Y me doy a respetar por lo que valgo Y estoy planeando un pega la vuelfargo Alga, no provo que me dice mis gangas Están amenazándome Con almas de salva Soy mi propio hombre de espalda Si no me queda más remedio He tirado, yo y cago al medio Relax, negro Gente, llorar a tu entero Que te cuesta que da tu silencio No fuck tú, no fuck No fuck it up, bitches, nigga No baby, no sign you, mother fucker You look like my dick, sucker No provokes que te dispare A quemar roja Y te boca a pujma Y me la boca La vuelta me encerra de toca Es la pentina, su plata Tu boca se está haciendo gorda Me cojan dos días a mí Se me agota la paciencia Y así recensas Llega, la plata Y de las baratas Parecen bachatas Y pelearlo hay crudo No puede ser mi chana Con no deschota Y mis pies quedan de yo En la loca Me encuentro yo en disnota Y otros siguen la desglota, no solo, como el cuento de globos Están desoplando hasta derrumbar a mis barros de bobo Balas morerán en tu contra, balas morerán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos, como son unidos, morirán unidos Balas morerán en tu contra, balas morerán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos, como son unidos, morirán unidos Espero a tu mar, a matar tu lazo vaquero, rank is con Dios Te bendiga mi hijo, no jodas conmigo, DJ yo, check my flow ¿Qué te parece ahora? Is it the same or not? Or you can feel the chaos Lyrical rain, stop is what, how you like that? Marieta de idiomas Combinado, compilé el juego, me coman de mi estilo gusanos Morirán ahogado en mi pantano, y al escuadrón les pelearé con una mano ¿Cómo es que quiero la guerra si no tienes una verdad para pararte en la acera y formar una balacera? Veme muerto, tú quisieras entrar, no a tiro, deberás saber que saca candela A ver quien saca candela Viviste yo la pendejoso, no te metas conmigo A ti te fijo el ombligo, te crea mucho enemigo La tiradera la sigo contigo, yo la termino A tu escuadrón el término, me dicen el asesino Balas correrán en tu contra, balas correrán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos, como son unidos, morirán unidos El hombre prevenido vale por dos, donde paren sus manos quizás la única oportunidad de prepararse para un desastre de imaginables proporciones que se acercan Si me era un J-Mobile sintieron un más o menos, con cejas les tumbé el vuelo en un duelo de vaqueros En la canción del Nalcuan Pongo hubo sangre en el suelo, con Titi, actor, combini y con los bambinos para el pelo Balas correrán en tu contra con el mexicano, demostrando realmente que había pistolas en mano Empezó tempo a sonar y a sonar y a hacerse chavo Dos infelices me vieron pegado y me tiraron, vas a creer en sí, gracias por dedicarme a su logro Loco, yo soy de los más caros que cobro, soy un dancer de verdad y ustedes están vivos por Cristo Mijo, ustedes son mis hijos y ya yo tengo dos discos Fuck, hijo de fucker Muera zen por envidioso, don't fuck con el más poderoso, el de la conexión de los cosos El que de cada dos semanas se puma una libra, ya cuánto va a cantar un concierto a la tarima Vibra, mírame si es claro o no, que reguidaron de mi fama Va a poder vender su producción, canción por canción, he demostrado que los tengo debajo de mis zapatos Y estoy hablando de los puercos de, cuando van a entender, están como G-Black bruto Rompí al escuadrón completo porque soy el culco, criminal en lo absoluto Y la amenaza de master, you fucking bastard, será mejor que corra antes de que te aplaste Pocos tienen el conocimiento de lo que es la música Nosotros hemos sobrepasado los límites Ellos voten, esta es tu canción, ponen a papi Hey, ubíquense, tú me conoces bien Digi, promocioname, canta y emocionense Luego aguanteme, please, retírense Papá hay dinero para mí, así que soporteme Hey, ubíquense, tú me conoces bien Digi, promocioname, canta y emocionense Luego aguanteme, please, retírense Papá hay dinero para mí, así que soporteme Estos fueron los que formaron un par de veces DJ Black Es verdadero, muchos lo conocen Hey, so fast Te pudo saber No me sorprende lo que veo ¿Tú crees que yo me claneo? Te hablo claro No tolero el nebuleo Mano arriba criminal, prenda Llegó la hora de fumar, entiendan No me sorprende lo que veo ¿Tú crees que yo me claneo? Te hablo claro Amigos, esto es real Tengo el flow de aparentar Que el dinero es lo principal Pero no es así ¿Cómo hacerme juzgarme? Dale, negrito Dale, negro, métale El que no conoce mis discos Ni sigo claro en mis asuntos Janguando los puntos Busca de dinero El problema es que soy negro Y que descubro que racista existe Que esto consiste el tema ¿Cómo se me trata? La hipocresía me ataca Y la humildad me delato Soy ropa barata Y me inspira la mata A veces me confundo Llego a la conclusión en mi canción De quien me juzga por su condición Soy un fumador de paz Y tengo un contacto con los fumadores Después no lloren cuando escuchen A los narcos ponen Haciendo canciones Con limos, cabrones Con líricas, tomen Y capoteen los mamones Mamones, mamones, mamones Mamones, mamones Mano arriba criminal Venga No me sorprende lo que veo Aquello me traeo Cablo claro No con él me buleo Mano arriba criminal Venga Llegó la ola de fumar Encienda No me sorprende lo que veo Aquello me traeo Cablo claro Tengo que desahogarme y no dejar que a mí me pisen Listen, soy de un aguampón como se dice Las malas lenguas que indisponen el nombre de tempo Y te advierto En las palabras se la lleva el viento Eso a mí me cae mal Mira como camina Entonces para qué carajo se me mira Lo digo que no me vive Que pasan los ojos Me desahogo Herando tu cuerpo de plomo Que como somos la otra identidad Te cuenta tú Es la inspiración del cantante del hilo del sur Vido con mi propia luz Soy el cantante de los cantantes Reconocen Yo soy el que controla Por el tempo Con calma No me agito No es un delito Prender un vlog y fumar Y aunque no soy rico Soy el casta testigo Ya soy del área azul Y al área mundial yo me dedico En sus lenguas llenos Con mucha gente me rebelo Con mi flow potente Como va a morrer su cerebelo Por rimas a cero Stop 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 Blv Application Blv Trabajo tú en la base Lemona tras bona Mira mil y farro A punta de la frente del pora Paya cuarte el pico Y no seas con su un dalito Porque en el 1-9-9-4 Cuando yo era un govado Que traba en once Para solo yo pasar el rato Siempre me decía mi gente ¿Quién está adentro? Me bautizaron Con el nombre de tempo 1-9-9-5 Ya tenía a mi corrillo ¿Quién era quien cantaba? Capillo Para aquel que me difama, pero tú que hablabas, nada me dabas 1-9-9-6, llego la ley, y entonces me coronan como el rey 1-9-9-7, estaba suelto y al garek en USA 1-9-9-8, regresó a Borinque, y me pude empezar a salir Y mi gente abrigue, 1-9-9-9, ya estaba entre los primeros Mi disco game cover, mi francán y playero, llegué en el 2.000 En el pico se quedaron en cero, voy con el budo en busca de fortuna Conmigo los vengo La ambición se va a llevar a la juina, mira, conspira Si conspira vas a sentir el peso de mi vida Un corillo tira y tú manda que le tiren al Buda Basta terminar yendo ando en los guardias Venir la ayuda tan grande y tan bobo, tiempo no anda solo, manganzón El nene de papi, me haciéndole yo Dudas de las clases, y son y el culo del rock Y lo que cantan ha visto que estos cantantes son fronte Ninguno me impresiona, que Buda Family no es quien controla Porque la nebula se monta sola y estoy apuntando con un laser Afina, alito y albola Ahora me toca a mi Dejense ver tirando, pero por dentro sientes miedo Un punto de hielo, lo voy a derretir con fuego Y estás sacando pecho, tienes vaqueo sorprendente Porque contra nosotros necesitas más gente Por la cual, escuchame el crack, te pone a alucinar Que hayas un grato, pa' que no te tengas que asesinar Chicos, ahora listo, estás fronteando de mi chico Ando lo que cobras por cantar, uno fuerte, me el king Divina cabrón, te quedan tocos días de vida Por mandado, tocan y cate a tirar la albuda Has oído hablar del coro y del Buda de casualidad O es que te estás haciendo retar, está aumentada Después nos quiero arreglo, nos vamos personalmente a ti Si se daña el género, no digan que fue por mi Se lo di a las personas que ya no tengo mis problemas No mezclen la música con guerras callejeras Oh no, no, ni un game, feel the pain Con un ritmo mortal, solo let me get high Deja demostrar una vez más que nobody come fuck with us La niggas are scared of us, who wanna fuck with us Tú y quién más, sabes que soy un criminal, sabes quién soy Y que bien me va, oh no, no, ni un game, feel the pain Con un ritmo mortal, solo let me get high Deja demostrar una vez más que nobody come fuck with us La niggas are scared of us, who wanna fuck with us Tú y quién más, sabes que soy un criminal, sabes quién soy One, two, hands up Two, seis manos arriba Three, go be with all day Four, ayer hoy tempró One, on your hands up Two, ayer hoy tempró Three, go be with all day Two, ayer hoy tempró Four, ayer hoy tempró One, two, ayer hoy tempró Seguimos aquí vivos viviendo en guerra y no hay perdón Caminando en este vado mundo Donde no hay perdón He visto con mis ojos tanto sufrimiento y llanto En carne propia lo he sufrido Por algo es que te lo canto Me levanto y hoy gracias a Dios Sé que sigo vivo Porque no sé mi destino No conozco a mis amigos Tengo tantos enemigos Deseándome el mal Rendiendo velas Tratando de hacerme daño mental Deben estar oyéndome diciendo Ojalá y te mueras tempo Pero yo sigo pichando y contento Haciendo lo que se hace Gracias a Dios me va bien Espero que así mismo te vayas Y también Si me han visto por ahí Sabrán que no soy un billete de cien Entiéndame yo vivo en guerra Compréndame Seguimos aquí vivos Viviendo en guerra Y no hay perdón Caminando en este vado mundo Donde no hay perdón Seguimos aquí vivos Viviendo en guerra Y no hay perdón Caminando en este vado mundo Donde no hay perdón He sido traicionado tantas veces En este mundo bajo Donde no hay perdón Entiéndame Entiéndame Cualquiera puede ser la víctima de un atentado Porque no hay perdón Yo soy un cantante de rap Y como quiera Entiendo yo que para mí No hay perdón Seguimos aquí vivos Seguimos aquí vivos Viviendo en guerra So primero No hay nebulas No hay nebulas Que metan feca Suepas me tiran Sacó la afuera Y me respetan Adéu Voy a hablar claro No meter feca Y si me guillo No me guillo Respeta No te muevas Si se escucha lo que suena El humo me revela Y el fucking block pide candela Suena Que te quema Me desespera El team 20 Y la nebula atacando al 90% Todos tienen el conocimiento De como un club explota la nota en el momento Yo my man right here right now Check my flow Check my style You know Yeah Right here Desde el 89 Ya cargaba y una 9 Y comencé a lanzar Líricas que duelen Pegan y vuelen Mamones vienen Y suelen tratar De copiar el estilo Que tiempo tienen No te conviene Porque estoy tirando Con peines de 30 Y estoy acostumbrado Como el lirio Nos revientan Ya casi ni los encuentran De las avispas Papas de 70 Muertes Ya Ajá Incluyendo residentes Niños en inocente Y la mayoría Enemigos de mi gente Y como se siente ver Como los revientan Y las miradas Tientan la calle Si estás atrás Te dan la espalda Problemas por falda Las diversas guerras Por puntos Las deudas Que no están salgas My man Gasta Que salga DJ Pongy Me has convertido en un cantante Para mantenerme Y poner a mi familia alante Más tarde un gran hombre Y de eso me siento orgulloso Es uno de los cantantes Más poderosos Y me escucho de nombre Porque maldito es el hombre Que confía en otro hombre Y hasta donde Vamos a llegar con la maldad La maldita crueldad Por esa vez Se prefiero la soledad Para desacarme con las paredes Me he visto derramando lágrimas Para hacer que soy En ese contexto Más y caballero La nueva adquisición Del trintín poderoso De vallero Así que paro Que entiendan Que somos pistoleros Del fuego Y del veneno Mortalírica Se quema ropa Mujeres que provocan Las besos en la boca El grato con botas El superdotado Con estilos avanzados Pero en la cuerda del sur Y mis cangris Andan con acas pulpe Y de este tambor En el baúl del auto De una vez me pauto Digo que soy templo Y puedo casarte Muerte al acto Tengo malos castos Y me controla el vasco Como todo ser humano Tengo mis defectos Porque solo hay un perfecto Y mi letra para él Es dedicada Yo tengo mi pie firme Porque sé que él va a elegirme Aunque sé que me exigirme Porque de mis pecados Cuando se ha juzgado Yo espero ser perdonado Y alabado seas Y bienaventurado En el que tu palabra crea Y esto para que usted vea Que a lo mejor estoy Y aborrecido Pero soy agradecido Y he vivido bastante Más estoy vivo Que es importante Si a lo mejor hubiera seguido La vida delincuente Sería parte del oyente Me siente Lo que tempo llama La vida del cantante Y alante Quien trata de ponerse al frente A persuadirme Voy a sentirme Como en los viejos tiempos Donde dejo de ser tiempo Y se me salen los violentos Al león de la hambre Y rápido quiero ver sangre Like Mexico Trato de buscar el buen camino Pero el destino Me pone de frente A los enemigos Todos son bienvenidos Al mundo del castigo Su mejor logro obtenido En mantenerse receptivos Dígame enemigos No pueden dormir bien Tienen la verse Seame franco Primero si me tiran No soy manco Mi verdadera identidad Está detrás del canto Dígame enemigos No pueden dormir bien Tienen la verse Seame franco Primero si me tiran No soy manco Mi verdadera identidad Está detrás del canto Hey Si tú Bienvenidos Pónganse como Dígame Conmigo Que lo que me desees Se te multiplique Y no provoques Que te aplique Las reglas Dos por origen Hacer que tu sangre salpique Esto es pa'l que critique O pa'l que se pique Bien o mal Continuaré Ya de que me respeten Voy a dejar los juguetes Para picarte con machetes Ligas lápidas Como cohetes Si puedes Corribete Ando suelto Y el galete Vigilado Por federales Que observan con binoculares Para ver si pueden entrar Con los criminales Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive En mi caserío Será mejor que te calmes Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive En mi caserío Será mejor que te calmes A veces me da con pasear Con una escopeta Recordá Como en el viejo este No dejo que te manifiestes Te tiraré en un monte Y te encontrarán Por la peste este Tiene casos de intentos Cimiento que deje soplar el viento Conozcan un más o menos del tiempo Dentro de mí encontrarás A un león salvaje Sangre es lo que traje El reggae es pa' los trajes Soy tiempo de género y fantasma Supuestos MC's me ven Dice Bassman A otros le da asma Y se me fatigan Cuando se trata de ignorarlos Soy pitcher de grandes ligas Los derivaré como domino en fila Pónganse las pilas Los que tiran Mi gente está activa Con los metales arriba Soy de nuevo en la avenida Diga lo que digan Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive En mi caserío Será mejor que te calmes Tendrás que estén Gracias por ver el video.